Hola Hola, ¿Puedo ver todavía antes de ir a la Facu? Hola, amor. Vernos hoy... No, no puedo, disculpa. Estoy ocupada. Muy bueno. Chao. La agrupación... Reflexión... Para ti... ¿Por qué serás así? Solo juegas con el amor. Te ríes del dolor que causaste a mi corazón. Ya me tocará a mí, y yo reiré de ti. Todo lo que se hace hoy, en un futuro se paga peor. Mentirosa, traicionera. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me engañaste? Mentirosa. ¿Por qué dirás? ¿Vas a sufrir peor? ¿Cuánto siento que llorar por mí? ¡Ya tú sabes! ¡Quien manda aquí! ¡Reflexión para ti! ¡Epa! 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 ¡Siempre, siempre! Con Estudios RSA ¡Ese quien lance! ¿Por qué serás así? Solo juegas con el amor Te ríes del dolor Que causaste a mi corazón Ya me tocará a mí Y yo reiré de ti Todo lo que se hace hoy En un futuro se paga peor Mentirosa, traicionera ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me engañaste? Mentirosa ¿Por qué iría? ¿Pasas sufrir peor? ¿Cuánto siento que llorar? Por mí Yo solo perdí mi tiempo contigo, mujer Pero tú A alguien que te quería de verdad Por eso No lo vas a pagar Mentirosa 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 Traicionera ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me engañaste? Mentirosa ¿Por qué no entender? Porque iría ¿Pasas sufrir peor? ¿Cuánto siento que llorar? Por mí Y nos vamos por todo el norte argentino Jujuy, Santa, Mendoza, Córdoba Jujuy, Santa, Mendoza